Ahí dice que ya está, lavaste a verlo ya. ¿Aquí está tu satanita, mami? Sí. ¿Cuál? El negrito que te lavo. Oh, el que me lavo, ok. ¡Hala! Ya con su gorra. ¡Hala, mi lave! Con su gorra, mi chiquita. No, yo ya no lo dejé conmigo, y no hay tenés tiempo. ¡Hala! Mi chiquita ayuda a comer. Y tú también. Y yo también. ¿Dónde? Deben les dar una boinita. Sí, porque mira. ¿Puedes después o no se enferma aquí, che? Sí, pues, después la de la bien caro. Bien gripiento, ¿verdad? ¡Que te apures, Angélica! ¿A qué? Acabar la tuña. El fogón de mi mami. ¡Van a ir! La ropa sucia de mi tía Petty. ¿Qué? ¿Qué va a ir? La de mi mami, que le escondí. ¿No le escondí? ¿Dónde me le escondieron? Allá va algo. No, chuches, son los costalitos de maíz. No, si el peso, que es 10 boquitas, la que tengo yo. ¿Compraste, pues? Pero le compré un costal a su tía Petty. ¡Ahíte, mami! ¡Ahíte, dígale! No le voy a comprar un costalito de maíz. ¡Este pedro no sale! Un costal a su tía Petty. ¡Este pedro más que le escondí! ¡Sí, déjame meter esta caja! ¡Sí, déjame meter esta caja! ¡Ve! ¡Mamá! No, es rapido Ella las pone bien rapido, mas rapido que yo creo Si Yo tardo mucho ¿No hay vida, Rayleigh? No ¿Porque ahí va mi hora? Unos quince años Si Lo están haciendo allá abajo Si Ya Ya A ver si ahora si A ver Oye, creativa Ya no están, ya es mía Ya, vaya Que ahora si Nayeli, que todo quieres? A ver Cosméticos Y mas cosméticos Camas descompuestas Camas descompuestas Mantalones lavados Más ruso Dora la exploradora Vale